¡Hey! ¡Hola, hola! Sean bienvenidos a un nuevo video, gente. ¿Cómo están? Ya tiempo de no verlo. ¿Cómo estamos? Espero que estén todos bien, hermano, gente. Aquí se preguntarán... Bueno, ¿y este chino dónde andará? ¿Qué está ese trailer ahí? Miren, aquí ando en lo que es este... Son Sonate. ¿Qué andamos haciendo? Que he venido a cambiarle lo que es la llanta a la moto, ¿verdad? Porque se me la ha arruinado. Y aquí les voy a estar mostrando cómo la están arruinando ahí los muchachos. A ver qué les parece. Así que ya saben. Está pendiente, gente. Vaya, pues miren. Ahí están cambiándole la llanta ya. Ahí van a empezar a desarmar lo de ellos para poderla estar quitando ahí poquito a poco. Que... Que ando hasta aquí en Son Sonate. Aquí por... No sé por dónde ando, gente. Solo sé que ando en Son Sonate. Pero miren. Ahí está la niña hermosa, preciosa. Que ahí está quitándole la llanta. Aquí ya... Entonces, miren. Y esa llanta ya hablando bien mal. La gente hay peligro. La parte es que no pueda caer con ella. Así que miren. Ahí va a estar tiramando todo el proceso. Como la quitaron. Ahí ya la quitaron en ellos. Ahí va a estar hermano. Todo. Ya se la llevaron y ya. Aquí hay ahí yendo con el amigo David. Que él me está... Que la viniera a cambiar y todo. Pero... Miren que están bien caritas las llantas aquí en... En el carita. Va, David. Que están algo caritas las llantas. Mira cómo es, mira. Pobrecita la moto. Le quitaron las... Las patirrias. Vaya, miren, gente. Les voy a mostrar aquí un poquito de Son Sonate aquí afuera. Para que vean cómo es el carro. Miren, un cabello bonito. La verdad, han abierto bastantes sucursales nuevas. Bueno, bueno, ¿cómo se dice? ¿Ah? ¿Qué proponido? Ah, media calle. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen a las cosas que esas? A los puestos de Pizza Hut o de Wendy. Ah, de restaurante. Esa es la Florencia. Ah. Así se llama. Mirace. Un Mitsubishi Lanza. Un caramelo. Un caramelo de chocolate. Pero, ¿cómo le está? Caramelo. Allá donde dice la Florencia, miren. Aquí es un Sonate. La verdad, hay bastantes bonitos lugares. Está lo de Wendy's, la pizza, el pollo campestre, Kentucky. Y... ¿Cómo le llama, o el otro nuevo? El del señor que ríe. El Kentucky. KFC. Ah, ese. El Kentucky. Y yo ya lo había dicho, vamos. Y si ustedes quieren pintar su casa. Aquí. Miren, gente. Esto es lo que es este, el piñón. Y esto es el freno del tambor. Porque el banderito es de tambor. Miren este gran pelo. Aquí, miren, gente. Aquí está bien bonito. Bien bonito hasta el día. Bien despejado. ¿Ah? Si quieren pintar su casa, ¿dónde está? Mira a ver. Allá, miren. Allá está en Sherwin Williams. Por si quieren pintar la casita. ¿Qué dice allá? O sea, en la vaquita. ¿Qué es? En la vaquita. Vaya, pues, gente. Miren, ya les mostré ahí una parte de cómo es aquí el lugar. Aquí es donde estamos. Aquí es un sonante. La verdad, son sonante de bonito. Aquí solamente estamos esperando que nos terminen de arreglar lo que es la... En las botas de que nos terminen de armar la llanta porque ya se atacaron un poquito, gente, pero ya casi va a estar listo para verla. Ay, ya hay una talla, ya, vejense. Allá, perdón. Ya mira, más bonita. Qué bien le estás, se mira. Qué bonita se vio, gente, la llanta. Miren. Miren, ahí está la llantía, vejense. Allá está, miren qué bonita se miren. Allá está. Allá está me la está lavando el señor, ahí siéndome el favor, gente. Pero ya, a ver, ya puesta, a ver cómo se mira. Allí bien, bien chula, preciosa. Allí si se escuchan ese poquito de música, a ver si no me lo censura lo que es este YouTube, el video, porque están oyendo unas cumbias, pero no sé qué va a pasar, gente. Puchita, me estoy viendo que muchas ojeras tengo, gente, porque me cuesta dormir. Ando también un poquito malo de la gripe, pero la tenemos con todos los poderes. Que esa llanta me gustó, me vengo para acá, un poquito lejos, porque como está la música, gente, por eso, pero ya casi, ya casi está. Sí, ya está un poquito desgastada también, pero allí vamos a esperar que engorde el tunquito por otra llanta. Una a la vez, una tranquilita ahí, una a la vez, gente, porque, verdad, después de todo, de un solo. Aquí hay llantas para todo tipo, gente, si quieren venir a comprar llantas, miren, buenas marcas, buenas marcas de llantas y baratillas. Así que pueden venir aquí, del amigo aquí. Aquí vamos a seguir esperando que ponga la llanta, gente, porque ya, verdad, ya la terminaron, él ya me la limpió, bien bonita ahí, pañadita, como la traía, pero así que les voy a mostrar cuando ya la estén poniendo. Vaya, miren ahí, en la web, miren qué bonita está la llanta. Ay, qué letal, le va a caer la llanta, oj. Sí, sí, es chiva, le va a caer letal, oj, sí, pero allí sí me va a afectar si le pongo una de las mismas alturas, porque, o sea, por la lodera esa. Ni idea, ay, en la monotomía de Shakira. No, me veas que ya viéndola así, ya armada, mira, bien bonita. No, ya me enamoró allá. Está sabrosona. Sí, está buena ahí. Queda con todo. A ver, no me... A ver cómo le hace ya armada la cadena. Tal vez que no le afecta mucho, digo yo. Pero en calle, ¿qué es lo que le afecta, si es que la, bueno, ya no va a... Ya, ajá, allí ya empieza diferente el cambio, porque ya, este, va a haber distinto. Sí, sí, mire, sí, mírale tal. Tal vez que pueda sacar adelante, pero está directo. Ajá, eso es lo que yo digo, por la lodera que viene. Pero no sé que yo te pongo a cambiar los lados, ¿cómo se llama? El grabado, ¿no? Sí. Porque, va a ayudar, este grabado es más grande. Cuando se está, no importa, porque el grabado no lleva nada. Ajá, no lleva nada. Pero, pero, bien, queda bien chido, mire. A Nantillo no topa, mira, que se levanta, sin necesidad de alza, va a levantar. Le va a ayudar. Hijo de la, la rompiste, David. Mira, David le rompió la llanta, echa agua ahí en nacimiento. Detenerlo en nacimiento, vaya, ya quedó allí armadita, gente. ¡Suscríbete al canal!